Altercado entre militares dominicanos y delincuentes haitianos, próximo al puesto de chequeo La Javilla, en la provincia de Ajabón. Uno de los delincuentes, que resultó herido, falleció en traslado al hospital. El Ejército de República Dominicana está llevando a cabo una investigación para esclarecer los detalles de un incidente, en el que miembros de la institución recibieron un intento de agresión por parte de un grupo de nacionales haitianos. El incidente tuvo lugar en horas de la madrugada en el puesto de control La Javilla, situado en la parte oeste del muro fronterizo, en el área de La Vigía, en la provincia de Ajabón, donde el grupo de nacionales haitianos, se presume, tenía la intención de despojar de las armas a los militares dominicanos. Los soldados repelieron el ataque con el objetivo de proteger su integridad física, resultando herido uno de los ciudadanos haitianos, mientras que los demás huyeron hacia su territorio. El herido falleció mientras era trasladado al hospital Ramón Matías Mella de esta provincia. Al momento de este altercado, uno de los vehículos de patrullaje resultó afectado por un impacto de bala, el cual se presume provino de la multitud. En la pesquisa del lugar, fue encontrada un arma de fabricación casera denominada chilena. La seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos y de aquellos que sirven en nuestras Fuerzas Armadas son de suma importancia y nos comprometemos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar su protección, informó el Ejército a través de unas declaraciones. Jonas TV Show